Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa, CAL, conocerá y calificará los seis pedidos de juicio político que tienen pendientes. De ellos, cuatro son en contra del Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Uno contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y uno más en contra del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La sesión está convocada para las 18 horas.